¿Qué es la jornada del Día Mundial del Corazón? Sí, estamos haciendo una jornada del Día Mundial del Corazón. Esto es a favor de la comunidad. Se van a tomar, bueno, se tomaron, mejor dicho, factores de riesgo como presión arterial, índice de masa corporal, peso, talla, glucemia, y se hizo una actividad física y a su vez un desayuno para compartir saludable. Bueno, ¿la gente se acercó? Bien, muy bien. Por suerte, una buena convocatoria. Bueno, ¿y cómo resultaron esos controles? ¿Hubo gente que estaba un poco con estos riesgos? Sí, hubo gente que pudimos detectar que estaba con estos factores de riesgo modificados. Así que, bueno, están citados para mañana y para pasado para seguir con los chequeos. Y por eso es importante la detección precoz de todos estos factores. ¿Cuáles son esos factores? Tabaquismo, obesidad, hiperlipemia, que es triglicéridos y colesteroles altos, presión alta, hipertensión arterial. Es importante que se haga aquí, en estos centros de salud periféricos, ¿no? Sí, por supuesto, porque es donde tenemos más llegada directa al paciente, a los vecinos, otro tipo de llegada y de... ¿Cómo sería de...? Sí, más cercanía. ¿Personas de qué edades se acercaron? Mire, hubo desde 15 en adelante. ¿Muy jóvenes? Sí, sí, son todos pacientitos que vienen absolutamente controlados por el centro periférico y los conocemos ya de pequeños. ¿Qué importancia tiene hacer este tipo de controles? Esa es la importancia de una detección precoz. O sea, gente que no sabía que tenía estos factores de riesgo modificados, hoy se enteró de que los tenía. ¿Esto cada cuánto se recomienda que se haga? Una vez por año. Y las personas que tienen modificado el factor de riesgo, obviamente, cada seis meses lo vamos siguiendo.